A partir de este 26 de julio de 2021, los centros de verificación del Estado de México tendrán que reducir su aforo en sus instalaciones, pasando de un promedio de 8 a 6 vehículos atendidos por hora en cada línea de verificación. Así lo dio a conocer la Secretaría del Medio Ambiente a través de la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, debido al cambio de semáforo epidemiológico a color naranja. El calendario de verificación continuará sin modificaciones y las citas que hayan sido agendadas con anterioridad serán atendidas de manera regular, por lo que se invita a los ciudadanos a continuar dando cumplimiento a los plazos establecidos en el Programa de Verificación Vehicular Obligatorio para el segundo trimestre de 2021. Los automóviles que tengan placa con terminación 5 o 6 deberán realizar la verificación durante los meses de julio y agosto, con terminación de 7 u 8 será en los meses de agosto y septiembre, con terminación 3 o 4 será en los meses de septiembre y octubre, para terminación 1 y 2 será en octubre y noviembre y para las placas con terminación 9 o 0 será de noviembre a diciembre de 2021. Para mayor información, la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación de la Ciudad Atmosférica pone a disposición el correo atnpublico arroba smagem.net y los teléfonos 55 53 66 82 67 y 722 238 22 68. Reporto para Canal 6, Cecilia González.